Arpa Maestro Anoche vino la luna, con sus anillos de plata, ansiosa y enamorada, a escuchar mi serenata. Y en el espejo del río coquecianto se retrata con espléndores de bruma y su sonrisa de nácar, la brisa suruca a los ríos, del bello buque dorado que juega con las espumas del viejo Capanaparo. Y en el espejo del río coquecianto se retrata con espléndores de bruma y su sonrisa de nácar, la brisa suruca a los ríos, del bello buque dorado que juega con las espumas del viejo Capanaparo. ¡Gracias!